El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acordaron dar inicio a una asociación estratégica entre ambos países para cooperar en áreas como tecnología, defensa, agricultura, seguridad y agua. Así lo informó el mandatario electo, Jair Bolsonaro. Yo pretendo hasta marzo visitar Israel, donde iremos con una comitiva a varios sectores de la sociedad en la cuestión tecnológica, agrícola, de seguridad y fuerzas armadas, para que lo más rápido posible podamos poner en práctica esa política de gran asociación con el Estado de Israel. Por su parte, Netanyahu, el primer jefe de Estado de Israel en visitar Brasil, aseguró que esta asociación tiene posibilidades de dar grandes frutos debido a la similitud entre ambos países. Israel es la tierra prometida, Brasil es la tierra de las promesas y ustedes nos pueden enseñar para juntos cumplir esa promesa. Netanyahu, quien este viernes inició una histórica visita de cinco días a Brasil, se reunió con Bolsonaro pocas horas después de desembarcar en el país y bajo fuertes medidas de seguridad en el fuerte de Copacabana, una instalación militar en la famosa playa del mismo nombre. Ambos líderes dijeron que tanto para Brasil como para Israel este encuentro es de suma importancia por la relevancia que tienen temas como el comercio, la ciencia y la tecnología, pero también por asuntos políticos y diplomáticos bilaterales.